¿Qué onda les habla Tico? Y hoy les voy a compartir una super fantástica aplicación para tener en nuestro dispositivo la cual nos va a ayudar muchísimo, pero antes de mostrársela los invito a que se suscriban al canal y le den like a este video y también a que chequen los otros videos de aplicaciones que están aquí arribita en la i y más. Pero voy a aprovechar para mandar un saludote a Elder Vásquez, a Tupirillas, Luis Gómez, el Compro Rush, Lola Vichis y a RafaN24 y ahora sí vamos a continuar. Esta aplicación que les voy a compartir se llama Limpiador Mágico y en la descripción les voy a poner el link para que la descarguen. Con esta aplicación lo que vamos a hacer es que vamos a liberar espacio en nuestro dispositivo y la verdad de una forma muy buena y aparte sin necesidad de jailbreak. Esta aplicación también es totalmente gratis y cuando la abrimos aquí tenemos para tirar basura y si le tocamos le ponemos, nos dice o más o menos nos va a liberar aquí espacio que ya estemos o que esté por decirlo de basura, ¿vale? Que no nos sirve de nada y simplemente nos está ocupando nuestro dispositivo. Pues bueno, con esta aplicación la vamos a limpiar. Yo ya hice una limpia anteriormente y me limpió como 800 megas. Aquí pueden ver, ahorita me liberó 271 megas y entonces así, por ejemplo, si tienen su dispositivo que es de 16 gigas pues bueno, y tienen por ahí, dicen, ¿de qué tengo tanto? Pues esta aplicación les va a servir muchísimo. Y bueno, compa amigos, esto es todo. Espero les guste muchísimo este video, esta aplicación, este canal. Si son nuevos, por favor, suscríbanse y los que ya están suscritos, dejen su like. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Tico y les digo, ¡Chau!